Muy bien, para los diferentes medios de comunicación de Villa Rosario, nos encontramos en el Estadio Gran Colombiano, especialmente en el Polideportivo de Lla Vista, con la gestora social Diana Suárez. Bienvenida, y hoy se realiza una importante actividad en el marco de este mes de las niñas bienvenidas. Muy buenos días para ustedes y para toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Así es, hoy nos encontramos gestión social, IMRD y asuntos comunitarios en el primer encuentro con los niños con síndrome de Down y espectroautismo. Y pues así vamos a dar el inicio al mes de la niñez. Invitar a toda la comunidad para que se pegue la rodadita aquí al Polideportivo de Lla Vista. Claro que sí, están cordialmente invitados. Realizamos una invitación interna también, pues nos la envió algunos colegios y la Secretaría de Salud. Entonces están cordialmente invitados, los estamos esperando para iniciar la actividad. Bueno, en el mes de la niñez hay muchas actividades. Contémosle a la comunidad, ¿cuáles son? Bueno, tenemos adicional, tenemos dos actividades que vamos a realizar en dos colegios y después vamos a culminar con una actividad central que se va a realizar en el Complejo Ferial San Martín el 27 de abril. Tenemos conocimiento de que se iniciaron los pagos de los adultos mayores. Sí, ya se iniciaron, se publicaron ya en la página el 4 de abril hasta el 20 de abril para que se acerquen a Supergiros a reclamar su pago. Invitar a toda la comunidad para que asista precisamente a la oficina de gestión social y realmente vaya con sus diferentes inquietudes, ¿no? Claro que sí, están cordialmente invitados, ya saben que los van a recibir y los van a atender súper bien para cualquier inquietud. Estamos a la espera de crear un WhatsApp comunicativo para toda la comunidad que no estén, de pronto a algunas personas les dificulta acercarse a la oficina, entonces para estar informándolos por ahí también. Por favor, entreguemos un poco más en detalle este evento del día de hoy. Sí, bueno, la idea es también darle un reconocimiento a estos niños, ya que nunca les han hecho ningún evento como tal, siempre han globalizado lo que es discapacidad y pues recordando que el 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome Down y el 2 de abril fue el Día Mundial sobre el Autismo. Entonces, por eso es especialmente para ellos y crear conciencia a toda la comunidad a que sean más empáticos, a que sean más sensibles y pues crear mayor respeto para ellos, ¿no? La actividad de hoy vamos a realizar no solamente es diversión, entretenimiento, sino que a la vez vamos a hacer como una especie de circuitos donde va a ser completamente sensitivo de estimulación. Van a tener diferentes texturas, pues ya que ellos tienen bastante complejidad con este tema, entonces van a tener diferentes texturas, van a tener, van a pintar, el IMR les va a hacer una actividad de bailoterapia especialmente para ellos. Todo esto es especialmente para ellos, el ambiente, la música, la alimentación, ya que es muy importante. También vamos a... Eso fue relacionado con estos niños... Este, perdón, esto lo hicimos bajo asesoría de unos especialistas que se quisieron involucrar en esta actividad por voluntad propia. En este momento nos estará acompañando también, entonces quería darle las gracias a ellos y a los comerciantes que hicieron parte de este evento. Gracias a ellos, pues, pudimos hacer este evento el día de hoy. Tiene usted el apoyo, precisamente, de Babilonia, director del IMRD y también, lógicamente, de todos los administradores o los monitores de acá del IMRD. Sí, el día de hoy nos están acompañando IMRD, Asuntos Comunitarios y todo el equipo de gestión social. La verdad, el apoyo desde el primer día, la idea es que siempre trabajemos comunedamente con todas las secretarías y todas las asociaciones. A propósito, hoy también están en una reunión conformando el Consejo Municipal de Cultura en la Casa de la Cultura y que de una u otra parte se enfoca, precisamente, el alcalde Camilo Suárez para que el municipio de Villarosario tenga la comunidad de participación en todas estas actividades. Sí, el día de hoy se está realizando esa actividad. Esperamos que más adelante, más tardecito, Camilo pase por esta actividad también, ya después de que culmine esa reunión. Bueno, muy amable gestora social, Diana Suárez, y esperamos que continúen ese trabajo desde la Oficina de Gestión Social. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De parte de nosotros queríamos darle la invitación porque vamos a hacer un evento central el 27 de abril en el Complejo Ferial San Martín. Entonces, están súper invitados desde ya. Bueno, muy amable. Vamos a mostrarles aquí cómo se encuentra precisamente este trabajo con estos niños de ahora de lo que tiene que ver con esta importante actividad, estos niños con síndrome de Dow, que hoy, precisamente, con Gestión Social y con el IMRD, y con Asuntos Comunitarios, están realizando esta importante actividad. Estamos en los medios de comunicación, Villanoticias Plus, Metro Televisión, y diarios sucesos aquí, presentes en este importante evento que se realiza en el Estadio Gran Colombiano, especialmente aquí en el Polideportivo de Bellavista. Ven los padres de familia. Hoy en día, hoy, hay un sol bastante fuerte, una mañana agradable, para que se realice toda esta actividad que organiza la Administración Municipal de Camilo Suárez, la gestora social Diana Suárez, y los diferentes grupos de despacho aquí, precisamente, en el municipio histórico de Villa del Rosario. Ven ustedes los diferentes niños jugando con las bombas, haciendo una actividad con los diferentes monitores del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Aquí estamos Abelardo Vega Macías, Steven Leonardo Vega, y Gustavo Vega Macías, ¿quién les habla? Muy bien, ya, en contados minutos, también estaremos en el Puente Internacional Atanasio Girardo. Vamos a ver la actividad que viene desarrollando el IMRD. Abelardo. Hay un pequeño, Gustavo, con síndrome de Down, un pequeño, lo decimos, porque ellos no dejan de ser niños, ¿no? Entonces, quiere hablar ante los medios de comunicación. Saludamos a Renzo Rueda. Bueno, Renzo, venga a ver. Bueno, Renzo, cuéntanos, ¿cómo es este muchacho? Bueno, muy buenos días para todos ustedes, gracias por estar presente en esta hermosa actividad de nuestra señora Diana, nuestra gestora social del municipio, y aquí les traigo un joven con nuestro síndrome de Down, que es muy bien expresivo, quien les habla, su monitor, Renzo Rueda, del IMRD, y gracias dándoles a Dios por esta actividad. Se los dejo al muchacho, su nombre. Bueno, buenos días, se llama Ante Vivas, y también acá, todos, todos, hoy día, en Guasita, para, para, acá, acá en los Rosarios, para, para ayudar, eso es bonito, para, en el inundado, para, para Rosario, eh, que atendía, para, para ayudar, eso es bonito, para, yo acá, en el inundado, para ayudar, en Cúcuta, Cúcuta, en el Rosario, eh, Cúcuta, todo el país, de la economía, ahora, yo, presidente, yo quiero ayudar, a todos los inundados, esos monitos, para, eso, eso es, eso es bonito, la palabra dice, ¿cuántos años tiene usted? Yo, eh, 37, 17, sí señor, 17 años, qué maravilla, ahí está yo, ayudando con todos los niños, acá presentes, en esta, importante actividad, sí, acá, para, para, para ayudar acá, pues, aquí, yo, 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 para, para, para hacer its duty, quiero, tres, tienen un grupo, quiero, quiero, tres grupos, llaman, Andrel, que me lea, Cali, Andrel, eh, todos, todos, me llenos, allá, en baixo, de todo. Bueno, muy amables, chiamo, pues, está muy bien, bueno, aquí estábamos, con este joven, Andrés, con síndrome de Down, pero que, realmente, que, estos niños, tienen una gran capacidad, yo, siempre, incluso, cuando he estado con los diferentes grupos culturales he visto ese talento que tienen estos niños, esa hiperactividad muchas veces, son niños muy autoactivos y me agrada realmente trabajar con todos esos niños que de una u otra parte hacen muchas cosas en beneficio de la comunidad porque son niños que son muy activos también no son niños que tengan de pronto son niños muy activos es importante tener en cuenta eso, ahí ven ustedes los diferentes monitores del IMRD presentes en esta importante actividad claro que si Gustavo y aparte de esto el chico nos comenta que trabaja en Café Ardubi que es una empresa cocuteña que incluye a las personas con síndrome de Down con cualquier tipo de discapacidad cognitiva es muy importante esta empresa la cual apoya y le da empleo a estas personas bueno vamos ya finalizando aquí con Abelardo Vega Macías con todo lo que tiene que ver con esta importante actividad que se realiza aquí en el estadio Gran Colombiano Abelardo muy amable Gustavo un abrazo para usted felicitaciones a la administración municipal la gestora social Diana Suárez y seguimos informando a través de Metro Televisión Diario Sucesos Sevilla Noticias Hola ¡Gracias!